Nos han hermanado con uno de los grandes poetas que tiene nuestro país y que además del talento reúne la inteligencia, la sensibilidad que comparte a través de muchos géneros tradicionales o contemporáneos. Desde hace muchos años este carnal se ha hermanado con la gran fiesta del Guapango y ha compartido aquí su palabra, oriundo de Torreón pero serrano de corazón. ¡Quiero que le den un fuerte aplauso a Frido! Por cada inmigrante que asalto de mata se juega el pellejo y arriesga la vida. Por cada presente que el futuro olvida, por cada suspiro que el diablo arrebata. Por el vivo ejemplo de Villa y Zapata, porque acá las cosas fueran más parejas. Porque nuestras cuitas ya se han vuelto viejas, yendo de la cuna hasta la funeraria. Lanzo mis versos como una plegaria por nuestros paisanos. Es evidente que hay esclavitud en cada poblito que deja la escuela, porque sigue estando vacía la cazuela. No hay veces ni pan para la multitud, por cada ilusión que encontró su ataúd. Adentro hay un traído sin más moralejas, porque sigue el lobo traficando ovejas. Y hace de las leyes su cruel maquinaria. Hoy lanzo mis versos, una plegaria por nuestros paisanos. ¿Quién muerto hay en tejas? Porque ser humano nunca es ilegal, y el pobre no tiene visa y pasaporte. Por cada pupila que mira hacia el norte, aunque lo persigan como un criminal. Porque la miseria es también un corral, y viene el coyote a meter las orejas. No alcance el dinero, se escuchan las quejas. Y yo sin tarjetas ni cuentas bancarias. Repito mis versos como una plegaria por nuestros paisanos. ¿Quién muerto hay en tejas? Ay amor, como me duele, nos están matando hay en tejas. Ay amor, como me duele, nos están matando hay en tejas. Y que vengan un grito con nuestros paisanos. Porque son millones las almas que a diario se rifan sabiendo que el cuero peligra. Los pago en aderno, a la sorda, a la migra, aún en aquella ciudad desactual. De land of the free, todo lo contrario. Son sus trece barras blancas y vermejas. La muestra evidente de que hoy entre orejas es su democracia, solo imaginaria. Repito mis versos como una plegaria por nuestros paisanos. ¿Quién muerto hay en tejas? Porque un inmigrante muerto no es noticia. Y hay que pensar incluso que se lo buscaron, no fueron los gringos quienes lo mataron. Fue su propia tierra que no era propicia. Se fueron de acá, buscando justicia. Porque acá las cosas se hacen más complejas. Y a veces un plato de pinches lentejas implica un esfuerzo y una saquia diaria. Repito mis versos como una plegaria por nuestros paisanos. Y a veces un plato de pinches lentejas. Muchas gracias, feliz año, larga vida a Kichu, larga vida al festival. Gracias. 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 Gracias.